Hace años, salieron a la luz varios videos que evidenciaban la relación de grupos terroristas con diferentes sectores políticos del país. Como defensor de todos los salvadoreños, anuncio que después de una investigación seria, rigurosa y objetiva, he ordenado que este día, a las 3 de la tarde, se presente la solicitud de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. Así, el fiscal general de la República, Raúl Melara, confirmó que buscarán quitar inmunidad al diputado Norman Quijano por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas. Delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, como mencionaba anteriormente nuestro titular, esto a partir de una investigación seria, compleja, que ha llevado bastante tiempo, pero que ha sido instrucción directa de él en su administración. La solicitud de antejuicio y desafuero en contra del expresidente del Congreso fue presentada por un equipo de fiscales de la Unidad Especializada contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público. Tenemos prueba testimonial, tenemos prueba audiovisual, hay videos, también hay disposición de prueba consistente en intervención de las telecomunicaciones, de investigaciones periféricas y todo esto no ha llegado a la convicción de que hay indicios suficientes para determinar la existencia de delitos y participación del señor Norman. También habló sobre otros videos que muestran a políticos y alcaldes en presuntas conversaciones con pandillas. El mensaje que está dando Fiscalía General de la República es que conforme a las investigaciones lleguen a su punto, no hay una distinción en el ejercicio de la acción penal. A partir de los elementos de prueba, nosotros en su momento vamos a hacer el inicio de las acciones penales correspondientes con personas que no tengan necesariamente este privilegio constitucional. La solicitud será analizada en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. La que hace las valoraciones sobre la petición hecha por el fiscal es la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Si ahí la Comisión determina que las pruebas obviamente son contundentes, que hay lugar a formación de causa, entonces se conforma la Comisión a donde se nombra un fiscal de parte del Pleno Legislativo para que haga el papel de fiscal. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos de Gana señaló que en un posible antejuicio solicitará a su partido político que lo proponga como fiscal. Yo en lo particular estaría solicitando y le voy a pedir a la fracción que me pueda proponer como el fiscal de la Comisión, porque en mi juicio también hay pruebas suficientes como para que el diputado Quijano pueda perder el fuero legislativo. El jefe del grupo parlamentario de Arena ofreció unas breves declaraciones a la prensa. Yo quiero decirle que respetamos la decisión del señor fiscal, creemos que el doctor Norman Quijano va a tener la oportunidad de poder demostrar su inocencia, en la cual como partido hemos creído siempre. El diputado Norman Quijano señaló en Twitter lo siguiente, Reitero que no he sido parte de ninguna organización delincuencial, que no he entregado dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios, que soy inocente de los señalamientos que se me hacen. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero, Sara Méndez.